¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Gran carrera! Además creo que te has metido casi en el top 5 de la general, creo que has sido sexta o séptima al final Sí, sí, sexta. Me han comentado en Meta que he sido sexta de la general Bueno, de todas formas, para la gente que no te conozca, porque tú llevas ya mucho tiempo compitiendo en distancias hasta maratón con muy buenos resultados ¿Qué victorias destacarías tú un poco en los años que llevas compitiendo? Bueno, me guardo especial cariño cuando gané el BAM, el Maratón alpino madrileño en 2013 Gané Maratón del Monseñ, también en 2012, el Maratón del Meridiano en el Hierro China, me fui a correr a China Maratón de la Gran Muralla Y Baikal en plena Siberia, también lo gané, en fin, bueno, son unos cuantos O sea que te gusta no solo correr aquí, sino también salir a correr lo más variado posible Sí, sí, me gusta, me gusta Vale, para este 2016, ¿cuáles serían tus principales objetivos de temporada? Hoy la verdad que has arrancado a lo grande Bueno, me gusta, me estoy metiendo bastante desde hace un par de añitos a hacer verticales Le he cogido el gustito, que no tiene nada que ver con la distancia de maratón Pero bueno, me gusta Y este año voy a probar a hacer Copa España de verticales Porque sí que he hecho Copa España de carreras en línea, pero de verticales nunca Y este año voy a hacer la Copa de verticales Y así como objetivos más grandes Iré a Transvulcania a hacer vertical y maratón La Buff Epic este año Que habrá un nivelazo increíble Mundial de Sky Running, sí señor Mundial de Sky Running, sí Y me gustaría también poder ir a hacer el Matterhorn Ultrax Sí, la Matterhorn Ultra KS en Cermat Prueba de la Copa del Mundo Que es un poquito más que el maratón También se va, creo que 45 o 46 kilómetros Pero subes a más de 3.000 metros de altitud allí Sí, sí, sí La verdad es que la carrera tiene que ser espectacular Tiene muy buena pinta Y cae bien en el calendario porque es a finales de agosto Con lo que creo que cerraría temporada allí Así que sería un buen broche final Muy bien ¿Cuáles son las marcas que te están apoyando esta temporada Para poder hacer sobre todo los viajes al extranjero y todo esto? Bueno, pues estoy muy contenta con el textil Que llevo desde siempre con ellos Que son 2XU A los cuales les tengo especial cariño Hoy has corrido, por lo que veo, con la gama Extreme de Trail Que es nueva del 2016 Sí Que es Maya y el Mayot Que llevan bolsillos los dos Sí, sí, ambos Tanto la Maya como el Mayot llevan bolsillos La verdad es que es algo comodísimo Es como si no llevaras nada Sientes que se adapta muy bien al cuerpo Y la compresión es mínima, es la justa en su medida Y se corre muy a gusto ¿Qué voy a decir yo? Bueno, pero teniendo todo el catálogo de la marca para elegir En principio lo que tú recomendarías a los corredores de montaña es que si te tira 2XU prueba lo de Extreme La Extreme, exacto Vale ¿Y otras casas que te apoyen? ¿Qué quieras destacar? Bueno, pues en suplementación tiro mucho de Gu Gu Energy, los geles, ¿no? Gu Energy, los geles, sí A Rudy Project este año con las gafas de sol ¿Cuáles llevas hoy? Llevo, no sé el modelo que es, no me acuerdo ahora Pero son las Stratofly son estas Ah, muy bien También son una pasada La óptica es muy buena Estas son fotocromáticas Y es una pasada Me gusta mucho correr con fotocromático Porque se aclara cuando lo necesitas Y se oscurece cuando hay mucha luz Con lo cual para mí que tengo los ojos claros Muy claritos Me va muy bien Me va muy bien Y luego en zapatillas uso técnica Hoy he corrido con las Con las ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas? Ah, si no lo sabes tú Ay, no me acuerdo ahora Bueno, no te preocupes Pero de las zapatillas técnica Ah, las Inferno Estas son las Inferno Ah, bueno, pues es el modelo más clásico de la marca casi Sí, sí Es que lo van trabajando bastante De año en año Y estoy muy contenta Era la primera vez que corría un maratón Con estas Porque siempre había corrido con la Supreme Que es la zapatilla estrella de técnica Y la verdad es que me han respondido muy bien A pesar de que en las cimas hemos tenido La roca mojada Y se resbalaba bastante Pero con cualquier zapatilla hubiéramos resbalado Y el resto de la carrera Tanto en barro como en seco Y por el cauce del río También hemos corrido Yo he corrido genial Y cero molestias La verdad es que muy bien Muy bien Quiero también resaltar Winter Extreme Que nos está haciendo una gran promoción A algunos corredores A los hermanos Llorens A Beatriz Real Que son unos máquinas Y que este año Nos están ayudando mucho Ayudándonos a promocionarnos un poquito Para que se nos conozca un poquito más Y la verdad es que también es una prenda muy útil Porque tanto se hace calor Como se hace frío con las bragas de cuello Pues es una prenda muy versátil Como todos conocéis Así que también le tengo mucho cariño Bueno, entonces ¿Para cuándo el salto a los ultras? Porque bueno Si Transvulcania Te encontraras cómoda este año En la vertical y el maratón ¿Por qué no? Intentarlo O no O tú eres de los corredores Que están cómodos en distancias Hasta el maratón Y no le ves nada especial A ir más allá Bueno, he hecho como distancia máxima Que he hecho en carrera Es maratón y media Peñagolosa traes O bien en Chiva, en Valencia Hay otra allí también de 63 kilómetros Que también ha corrido un par de veces ¿Salto a los ultras? Pues no lo sé No eres el primero que me lo dice Todos decís que se me daría bien Pero no lo sé De momento estoy cómoda aquí Y quiero probar con los verticales Aunque sé que en distancia maratón Me defiendo mucho mejor Muy bien Pues muchísima suerte en esta temporada Y fuerza, Sofía Muchas gracias Un placer Gracias